El tablero con Fray Nelson Tal vez se piensa que la teología es un saber tan complicado, tan recóndito, que debe quedarse únicamente en las bibliotecas, en los seminarios, en los monasterios. Así se pensaba tal vez en otro tiempo, en nuestro tiempo, alentados por el Concilio Vaticano II. Sabemos que es una exigencia propia de la fe, avanzar con humildad pero con paso firme en la comprensión de los misterios de Dios. Estamos iniciando hoy nuestra décima temporada. El misterio, el misterio de Dios, aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, ¿qué es un misterio? Bienvenidos amigos, estamos iniciando hoy nuestra décima temporada. Bendito sea Dios, décima temporada en Al Tablero con Fray Nelson. Y quiero contarles algo. Cuando estábamos hablando hace ya unos cuantos meses, unos cuantos años, sobre cuál debía ser la orientación, el esquema de este programa, hubo una idea que me gustó muchísimo. Tenemos que sacar la teología a la calle. Y más que a la calle, a la mente y al corazón de nuestro pueblo católico. Llevar la teología de las bibliotecas especializadas y los libros costosísimos y las aulas alejadas de seminarios y de conventos y de facultades de teología, llevar ese contenido a los hogares, llevar ese contenido al comedor de tu casa, llevar ese contenido a tu sala, a tu alcoba, al lugar donde trabajas. Muchos de ustedes también nos están siguiendo a través de internet, en directo o en diferido. Y esa idea quedó profundamente grabada en mí. La teología, el conocimiento y amor de Dios, no puede quedar recluido, no puede quedar aprisionado, únicamente como especie de tesoro de unos escogidos, de unos cuantos sabios. Porque hay algo muy hermoso que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan. Mientras está haciendo oración al Padre Celestial, Cristo dice, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo. La vida cristiana está ahí, en saber quién es Dios mi Padre y quién es su enviado Jesucristo. Y en el fondo, en el fondo, la teología es eso. Cuando se practica bien, cuando se vive bien, cuando se enseña bien, la teología no es otra cosa, sino revelación, conocimiento, comunión en la fe, con Dios nuestro Padre y con su enviado Jesucristo. Por eso, hemos querido que esta décima temporada tenga el título más audaz, tal vez es la palabra que debo usar, el título más audaz de todas las temporadas que hemos tenido. Porque hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de antropología teológica, de cristología, de apologética, de espiritualidad, de historia de la iglesia, de moral fundamental, de sacramentos, hemos hablado de muchos temas. Pero ahora tenemos para ustedes el título más audaz. Pero no es la audacia fruto de la arrogancia, es la audacia fruto de la gratitud, porque tenemos un Dios que se ha revelado y es la audacia fruto del celo misionero, el deseo de que Dios nuestro Padre sea conocido. No más preámbulos, el título para esta décima temporada es Misterio de Dios. Y lo que queremos abordar en este y en nuestros siguientes capítulos de esta décima temporada, recordemos que cada temporada tiene trece capítulos. Pues en estos trece capítulos, lo que queremos abordar es el conocimiento mismo de Dios. Lo que queremos abordar es el corazón mismo de nuestra fe. Dios, su existencia, su unidad, Dios el Creador, Dios el Todopoderoso y sobre todo, el Misterio Trinitario. Así como se oye, con humildad, pero también con máxima claridad hasta donde Dios lo permita, lo que queremos compartir con ustedes se llama Misterio de Dios y vamos a hablar de su existencia, su unidad y su Misterio Trinitario. Sé muy bien que estos temas algunas veces se ven como imposibles. Hay toda una terminología. Hay que tener extremada prudencia en las formulaciones que se presentan. Y este es uno de los obstáculos, pero no lo miremos como obstáculo. Miremoslo más bien como un reto, como un desafío. Algunos de nosotros creo que nos gustan los desafíos. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos desafíos te hacen crecer. Enfrentar dificultades es un poco lo que sucede también en un gimnasio. ¿Has visto que en el gimnasio la gente tiene que esforzarse y tiene que templar sus músculos? ¿Y has visto que hay esfuerzo y que hay sudor y a veces lágrimas? Pues eso es esfuerzo. Y ese esfuerzo, esa dificultad, ese vencer esos resortes o vencer esas pesas, produce un fruto, produce salud. Y para quienes están interesados en eso, produce también un cuerpo seguramente más bello. O sea que no hay que tener temor de las dificultades. No llamemos obstáculos a la formulación de una fe cristiana, católica, con toda su riqueza. Y estamos hablando del misterio de Dios. Tenemos que hablar de esencia, naturaleza, persona, sustancia, relación, noción, apropiación. Todos esos términos nos interesan. Y estoy seguro que muchas personas verán casi como imposible. Porque quizás muchos pensarán voy a necesitar toneladas de filosofía, voy a necesitar muchísima cultura, voy a necesitar quizás varios idiomas, griego, latín, voy a necesitar muchísimo tiempo de estudio. Pero aquí estamos, aquí estamos en Cristovisión y aquí está este servidor de ustedes con un deseo muy sincero y el Señor ha de ayudarnos. Un deseo muy sincero de expresar, un deseo muy sincero de presentar en los términos más sencillos pero sin sacrificar nada, nada de lo esencial porque tú te lo mereces hermano. Y yo quiero hablar por un momento a nuestros hermanos católicos. Católico, tú te mereces una buena formación, tú te mereces una formación en la que no haya que sacrificar la grandeza del misterio. A veces me parece que algunos predicadores, algunos teólogos, algunos sacerdotes queriendo hacer más digerible el misterio, la grandeza del misterio de la fe, cambian la fe. Como es tan grande lo que tenemos que decir y como es tan grande y tan profunda y tan precisa la formulación que nos da la Santa Iglesia, pues hay algunos que consideran que, eso nadie lo va a entender, que la gentecita, de la gente humilde, la gente de la fe del carbonero, los de la fe del carbonero no van a entender y yo lo que me he dado cuenta después de 117 programas que ya han sido transmitidos, bendito sea Dios, es que nuestro pueblo está pidiendo formación, nuestro pueblo tiene profundo interés en conocer su fe no de manera superficial ni de manera utilitaria. ¿Qué es conocer la fe de una manera superficial? Es quedarse con las respuestas a veces más básicas y precisamente por su excesiva brevedad respuestas incompletas. Cuando se va a hablar de estos temas como el misterio de Dios hay un punto en el que no puedes demasiado abreviar las cosas porque si pretendes abreviar demasiado empiezas a dejar por fuera cosas que son importantes. Si yo le digo a un matemático ¿me puedes explicar en una hora límites, derivadas, integrales, integral compleja? ¿me lo puedes enseñar en 60 minutos? Seguramente el matemático tiene un conocimiento de todos esos temas pero él dirá mira no se puede comprimir tanto porque si lo comprimes demasiado llega un momento en el que dejas por fuera cosas que son importantes pero nosotros tenemos toda una temporada para expresar para presentar la hermosura de la formulación que tiene nuestra iglesia católica con este gran misterio y por eso te invito a que me acompañes te invito a que te quedes aquí y te invito a que aquí avances junto conmigo en esa hermosura en esa preciosidad que es el misterio de nuestra fe no te lo pierdas no te lo vayas a perder hay una cosa que es importante hemos detectado que cuando una persona conoce poquito la fe la pierde fácilmente por eso hay un refrán que dice y me perdonan si suena un poquito irrespetuoso católico ignorante seguro protestante y no hace mucho se volvió viral como dicen ahora es decir que se difunde como un virus que se difunde muchísimo en una red social se volvió viral una viñeta una especie de caricatura en la cual se presenta una persona que decía yo cuando era católico era un borracho y yo cuando era católico robaba y mentía y yo cuando era católico era un mujeriego pero ahora me convertí y ahora salí de todos esos vicios y ahora para la gloria de Dios mi vida ha cambiado porque ya no soy católico y entonces uno de los que estaba ahí en ese grupo les responde un momento un momento eras católico ibas a misa te confesabas conocías tu fe aclarabas tus dudas porque si no hacías eso no eras católico yo creo que la enseñanza es muy clara cuando uno no conoce la fe cuando uno no valora el camino que ha recorrido nuestra santa iglesia católica a través del esfuerzo de verdaderos genios y a la vez personas llenas de humildad y amor a Dios cuando uno no valora lo que tiene lo vende por cualquier plato de lentejas y por eso uno de los propósitos que hemos tenido yo diría en general en el canal Cristo Visión pero especialmente en este su programa al tablero con Fray Nelson es ayudar a que valoremos más es ayudar a que apreciemos la hermosura de nuestra fe y al hablar de estos términos que tendremos que ir encontrando en sucesivos capítulos en sucesivos programas al hablar de naturaleza esencia persona relación noción apropiación tampoco son demasiados términos al hablar de todo eso seguramente vas a necesitar un poquito más de concentración es decir vas a tener que concentrarte más en este programa que quien ve un desfile de modas o quien ve un partido de fútbol pero te aseguro que ese pequeño esfuerzo te va a dejar un fruto que no solamente sirve para esta tierra sino también para la eternidad porque en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti Padre Celestial dice Jesucristo así pues en un momento continuamos y vamos a empezar respondiendo una pregunta muy sencilla ¿qué es un misterio? vamos a verlo aquí quédate con nosotros ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson seguimos con Al Tablero con Fray Nelson las sugerencias las preguntas las críticas y las voces de ánimo de ustedes nos van orientando aquí en Cristo Visión porque nosotros queremos responder a esas inquietudes a esas búsquedas que tu corazón creyente tiene nuestro medio preferido de comunicación es el correo electrónico por favor envía tus mensajes a esta dirección mira es simplemente el nombre de este programa Al Tablero con Fray Nelson eso va todo seguido sin guiones sin puntos ni espacios al tablero con Fray Nelson arroba Cristo Visión y te tengo otra dirección que te puede servir si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón escríbenos a amigos arroba fraynelson.com la dirección de abajo es para recibir evangelización católica en tu buzón todos los días y la de arriba para tus preguntas y sugerencias tus inquietudes al tablero con fraynelson arroba cristovision.org espero saber pronto de ti seguimos con atención tus enseñanzas ayúdanos a entender mejor el evangelio de Jesucristo y el amor que Dios nos tiene te pido por favor orar por las familias que están en crisis bendiciones Miriam Guerrero apreciado Fray Nelson reciba mi saludo y agradecimiento por tan buen programa especialmente por sus enseñanzas de nuestro amado señor Jesús y también de nuestra iglesia sus exposiciones me encantan las disfruto mucho por la claridad con las que las hace siempre intento en lo posible ver su programa le deseo muchos éxitos y que el Espíritu Santo los siga asistiendo siempre para transmitirnos sus enseñanzas Beatriz Mendoza esta nuestra décima temporada en al tablero con Fray Nelson está dedicada al misterio de Dios su existencia su ser propio su naturaleza su unidad su poder y también su ser trinitario nuestra fe afirma que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo es el misterio de misterios pero antes de entrar en esas aguas tan profundas donde el mismo señor y el magisterio de la iglesia nos van a guiar yo quiero que empecemos por la palabra ahora mismo misterio ¿qué queremos decir cuando hablamos de misterio? yo creo que en este sentido hay dos imágenes muy distintas y conviene diferenciarlas para muchas personas un misterio es como una especie de muro un muro que significa que si una persona viene por aquí y se encuentra con este muro no pregunte más ya no se puede saber nada más esta es la idea que muchas personas tienen del misterio un muro entonces mucha gente incluso con buena intención incluso católicos de los que uno llamaría piadosos piensan que los misterios son límites en el pensamiento algo así como una señal de un policía que dice pare deténgase usted no puede seguir interrogando usted no puede seguir investigando esta es la idea que muchas personas tienen del misterio misterio eucarístico por ejemplo el misterio del perdón de Dios el misterio de la cruz el misterio trinitario que va a tener un lugar muy importante en esta décima temporada pero sabe una cosa esta no es la mejor idea de misterio este no es el mejor modo de acercarnos a lo que es un misterio de nuestra fe cuando nosotros decimos misterio en nuestra fe católica yo creo que tenemos que superar esta imagen de la pared del muro y tenemos que pensar quizás en algo diferente por ejemplo podríamos pensar en lo que sucede cuando hay un pozo y ese pozo es profundo y en ese pozo profundo tú siempre puedes encontrar una riqueza mayor ahí está el pozo y aquí llega el caminante aquí llega el sediento y el sediento siempre puede encontrar un lugar para su sed y una respuesta en esa agua fresca de ese pozo quitemos esta imagen quitemos la imagen del misterio como un muro y acerquémonos a la imagen del misterio como un pozo yo creo que esto es muy importante porque aquí es donde le empieza a cambiar a uno la mentalidad cuando empezamos a descubrir que nuestra fe está llena de estos riquísimos y profundísimos pozos nos damos cuenta también que tenemos una riqueza inmensa y tenemos un camino por recorrer entonces en la palabra misterio lo que hay que mirar es como una especie de camino esa es otra imagen que me parece que es muy apropiada como una especie de camino pero pero un camino inmenso un camino un camino que se pierde en el horizonte un camino que no acaba o te voy a dar otra imagen pensemos en lo que significa conocer un objeto y conocer una persona usualmente un objeto por ejemplo este marcador un objeto es algo que yo puedo conocer pero una vez que llego a un cierto nivel de información como que ya realmente no hay más que preguntar ni más que saber sobre ese marcador de que está hecho pues que tiene algo de plástico que el tipo de tinta que tiene donde fue diseñado a qué precio se vende cómo está el mercado seguramente no tenemos muchas preguntas más que hacer sobre un objeto como este aunque hay mentes que son sumamente creativas a la hora de hacer preguntas pero ahora comparemos con lo que significa conocer a una persona sobre todo cuando hay amor de por medio si habrá un momento en el que una esposa diga yo conozco completamente a mi esposo o unos papás digan conocemos perfectamente a nuestros hijos yo creo que el ser humano precisamente por su capacidad de autodeterminación tiene siempre la característica como de un pozo es decir hay cosas nuevas que vienen ahí hay sorpresas hay cosas que nos resultan desconocidas y probablemente interesantes entonces cuando nosotros hablamos del conocimiento de los misterios estamos diciendo dos cosas ojo con esto aquí vamos a escribir que es conocer un misterio conocer un misterio que es eso pues conocer un misterio implica dos cosas implica como ya lo acabamos de decir que hay un camino que es algo como el encuentro con una persona que uno quiere que uno ama y uno siempre encuentra algo nuevo pero por otro lado el misterio también me está recordando mi propio límite podemos decir que en el conocimiento de los misterios hay una dimensión que podemos llamar de límite y una dimensión de infinito la dimensión de límite es la que me está recordando que yo no puedo atrapar completamente con mi mente ciertas realidades por ejemplo un papá nunca puede atrapar completamente con su mente todo lo que es su hijo porque el hijo trae sorpresas sorpresas positivas ojalá fueran todas y también algunas sorpresas desagradables entonces el misterio me está recordando por una parte el límite de mi inteligencia pero por otra parte me está invitando a caminar tiene esas dos dimensiones al mismo tiempo el misterio me está diciendo mira no lo vas a poder entender todo pero por otra parte el misterio me está diciendo anímate a entender todo lo que puedas anímate a avanzar y esas son las dos dimensiones las dos dimensiones que tiene el conocer el misterio por una parte está el límite hay un límite y ese límite pues ayuda a la humildad pero por otra parte está la invitación esta característica del límite es la que si la exageramos se convierte en un muro imagínate por ejemplo una novia una muchacha que tiene su novio y esta novia le dice al novio mira nunca terminaré de conocerte y nunca terminarás de conocerme eso es como decir un límite es decir tu mente nunca va a abarcar completamente lo que yo soy mi mente nunca va a abarcar completamente lo que tú eres ese es el límite pero imaginémonos que ahora el muchacho responde pues si nunca te voy a conocer de todo entonces para qué empiezo entonces para qué conocerte esa tampoco es la idea la idea es tú nunca me vas a conocer completamente pero dale avanza conóceme un poco más por eso esta palabra que es tan hermosa esta palabra misterio es la palabra que es propia del conocimiento signado por el amor y esta palabra misterio es la que es propia del conocimiento religioso porque también las epifanías también las manifestaciones de lo divino tienen estas dos características por una parte sentimos que hay un límite y por eso por ejemplo Moisés siente temor y escucha una voz que le dice quítate las sandalias de los pies el lugar donde estás es santo entonces lo sagrado tiene esta característica tiene esta dimensión como del límite es decir llega un momento en el que produce incluso como temor es una manifestación es algo que me sobrepasa es algo que es más grande que yo pero a la vez lo religioso la manifestación de lo divino es una invitación entonces la misma zarza ardiente la del capítulo tercero del éxodo que produce esa sensación como de aquí hay algo muy particular aquí hay un despliegue de poder aquí hay algo completamente singular esa misma zarza esa misma que en cierto sentido aleja con el despliegue del poder extraño esa misma invita porque esa misma zarza le está diciendo a Moisés quiero hablar contigo descálzate pero acércate ¿se entiende? descálzate es aquí hay algo grande aquí hay algo que te supera descálzate pero invitación acércate y de esa manera de ese modo tenemos que acercarnos al misterio de Dios no podemos llegar con la arrogancia del que se presenta ante Dios con un microscopio o con un laboratorio y dice cuando me pongan a Dios aquí en la placa de este microscopio cuando yo lo vea creo en él ese tipo de arrogancia no sirve ni para la religión pero es que ni siquiera sirve para el trato con otros seres humanos no yo nunca voy a poder abarcar así a Dios descálzate pero hay una invitación acércate entonces hay personas que dicen mire eso de Dios es como tan complicado hay como que estudiar tanto hay como tantas teorías hay tantas preguntas que yo mejor no me meto con eso tampoco es la idea ni la arrogancia del que cree que su mente debe poder entenderlo todo ni la desesperanza del que cree que no va a poder entender nada descálzate pero acércate así nos habla el Señor y hoy al empezar esta décima temporada yo le pido a Jesús por intercesión de María Santísima que nuestros corazones estén descalzos y humildes pero presurosos para seguir su camino encomendemos esta temporada a la Santa Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que Dios los bendiga Al Tablero con Fray Nelson